Música Represento al Gremio de Panificadores de Inbabura Un abrazo desde allá Es verdad, es preocupante No solo los panificadores, sino generalizo la clase artesanal Hemos venido luchando a nivel nacional durante todos los 10 años Pero más él, es el momento Y gracias al compañero Mauro El presidente del Gremio de Panaderos de Esmeraldas Que en verdad ha iniciado Y este inicio es muy bueno Porque en verdad debe estar al frente la capa y la junta Pero tampoco lo puedo decir Pero esto es lo que en verdad a nuestros bolsillos nos duele Y esto comenzamos Yo creo, entiendo, era más antes 18, después 85, 50 Después vendrá mucho más O sea, si quedamos callados, por favor Y esto no va a quedar en los 50 dólares Y entonces nosotros, nuestros derechos, como siempre, vamos a hacer respetar Créanme, compañeros, muchas gracias por atendernos en esta invitación Esto es un inicio de lucha Créanme, somos panificadores a nivel nacional Son titulados y calificados más de 8,500 panaderos Y eso es capaz de ir a Pichincha para poder hablar directamente con el señor ministro Pero este es el momento, compañeros Mil gracias, compañeros Que ustedes nos da apertura para socializar Porque el señor ministro debía socializar primero con los artesanos Lo que ellos piensan No hacen lo que ellos tienen en gana Cierto es, es una ley Pero nosotros también tenemos una ley Que nos proteja a la clase artesanal Y ya se cumplió 64 años Y no debemos ser pisoteados de las autoridades